Mucho gusto nuevamente, esta es nuestra tercera de la serie de entrevistas que he comenzado para divulgar los planteamientos, podríamos decir que del centro político del país. En esta ocasión les voy a presentar a alguien que no necesita mucha presentación, Felipe Arboe, abogado, ha sido nada menos que ex subsecretario del interior, diputado, senador, constituyente y ahora es miembro del directorio de Paz Ciudadana y especializado como académico en protección de datos en la Pontificia Universidad Católica. Para mayor abundamiento, casado con tres hijos. Felipe, qué gusto tenerte aquí, aún una persona que es no amarilla, militante, pero sí, como él mismo se define, cercano a los amarillos. Salmario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno verte y agradezco la invitación. Qué gusto también. Felipe, te quiero hacer tres preguntas en las cuales tú me contestes, así como tres cucharadas y a la papa. La primera es, si yo fuera un periodista extranjero que viene aterrizando a este país y la primera persona con la cual converso, que sabe de lo que pasa, eres tú, y dijera, mira, en suma y síntesis, ¿cuál es la situación política y constitucional que tú ves que estamos viviendo hoy en el país? Yo creo que Chile está viviendo un proceso de transición, de una segunda transición, una transición institucional, pasando desde un Estado neoliberal muy ausente de las decisiones estratégicas del país a una demanda todavía por un Estado donde se respeten las libertades, la privada, por cierto, la iniciativa privada, son tantas discusiones, pero un Estado que tenga un rol un poco más estratégico, sea proveyendo bienes o más bien sea garantizándolos. Y yo creo que esa es la transición, por lo menos, que se demanda en el país. Ahora, lamentablemente, esa transición, si yo tuve que explicarle a este periodista, diría que se inició hace un buen tiempo, y hemos ido avanzando paulatinamente hacia, yo diría, la instalación de la idea de un Estado de bienestar. Pero tenemos una generación, hija de las redes sociales e hija de la revolución tecnológica, que demanda cambios inmediatos. Para quienes ya el correo electrónico es una forma de comunicarse lenta. Imagínate tú cambiar la Constitución. Y por tanto piden que todo sea rápido. Y eso más bien se parece a una revolución que reforma. Y yo creo que hoy día Chile se está debatiendo entre aquellos que prometieron revoluciones para hacer cambios estructurales y aquellos que creemos que hay que hacer los mismos cambios, probablemente, con ciertos matices, pero de manera gradual, para que tengan sustento en el tiempo. Esa es como, yo diría, como la explicación de lo que estamos viviendo hoy día. Perfecto. Una sola precisión. Tú dijiste que un Estado más estratégico, usaste esa palabra, y después dijiste que estratégico tendría que ver con los derechos sociales. A veces los Estados más estratégicos tienen una visión estratégica de largo plazo de lo productivo en el país. Que es un país que va a ingresar o no a la Revolución Verde, o que va a ingresar o no, ¿no es cierto?, a la recuperación del desierto que se nos está generando en el centro del país. ¿En qué sentido eso cabe dentro de tu palabra estratégico? Totalmente, ¿sabes? Cuando yo hablo de un Estado estratégico, hablo justamente de eso, para no confundirlo con un Estado operativo. Yo no soy de aquellos que creen que la dignidad o la calidad de un servicio está garantizada porque es el Estado. El ejemplo que me pueden dar positivamente, que yo siempre he dado, es el metro, que es un buen servicio. Pero hay infinitos ejemplos de malos servicios públicos, ¿no? Entonces, más bien, mi vinculación con la idea de un Estado tiene que ver con un Estado regulador y un Estado también estratégico, donde sea capaz de definir cuál es el horizonte. Es decir, ¿Chile va a ser potencia agroalimentaria? Bueno, mi amigo, si tomamos esa definición, la pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer para que Chile sea potencia agroalimentaria? ¿Qué vamos a hacer tributariamente? ¿Qué vamos a hacer del punto de vista de, como tú decías, recuperar los terrenos horadados por la sequía o la desertificación? ¿Qué vamos a hacer en materia de salinización? ¿Qué vamos a hacer? Un ejemplo. No, Chile va a ser un hub tecnológico. Ya, pregunta, ¿y qué vamos a hacer para eso? ¿Cuál va a ser el tratamiento tributario, el beneficio, como lo ha hecho Uruguay? Uruguay hoy día es un hub tecnológico en Latinoamérica, donde radican gran parte de las empresas chilenas y extranjeras a su gente allá, porque tiene beneficios tributarios, porque definió hace 15 años qué esto iba a hacer. Bueno, Chile no tiene esas definiciones. O, por ejemplo, te lo pongo desde otro punto de vista, Chile va a ser un país descentralizado, pero no necesariamente unir descentralización con más pegas políticas, sino que, por ejemplo, el gobernador regional o el alcalde tenga la capacidad de resolver los problemas de su localidad en el territorio. Pero pongámonos de acuerdo, hagamos, por ejemplo, grandes macrozonas, de la sexta a la décima región, la macrozona forestal, por ejemplo. La macrozona vitivinícola, desde las... desde las O'Higgins hasta Ñuble, la macrozona, ¿tú qué dirías? De la pesca. Y tú vas armando con visión estratégica y con incentivos adecuados para que compitan, pero para que se desarrollen también entre sí. ¿Te fijas? Y yo creo que ahí es donde se llama un Estado. Tuve un ejemplo práctico, Mario. La región de Ñuble es la segunda región más pobre de Chile. En la región de Ñuble se han rechazado 98 proyectos de inversión en los últimos cuatro años. Y el rechazo a los proyectos de inversión no es por problemas ambientales, es porque no hay energía disponible. Y me dicen, ¿pero cómo? No hay energía disponible. La presidenta Bachelet hizo un tremendo esfuerzo en la construcción del mayor hospital para todo el sur de Chile, va a estar en Chillán. Y te quiero decir que no está garantizado que ese hospital tenga energía eléctrica. Porque la empresa privada, CGE, no hizo las inversiones porque no era negocio. No era negocio. Entonces mi pelea como senador era decirle al coordinador eléctrico y al gobierno de turno, oiga, ¿cómo es posible que se permita que una empresa no incluya en su plan de inversiones algo que es central? Hoy día se han perdido 12.000 puestos de empleo. ¿Por qué no hay energía? Y las empresas quieren llegar a Ñuble a invertir, pero no pueden. ¿Por qué no hay? Entonces, ahí yo digo un estado estratégico. ¿Te fijas? No que esté mirando solo lo que hace el privado, sino que le diga, usted hágalo, pero ¿sabe qué, mi amigo? Si lo va a hacer, me hace bien, porque hay ciertos elementos que son básicos para el funcionamiento del país. Perfecto. Vamos ahora a la segunda pregunta. si mañana le llamara el presidente de la república y le dijera ¿qué hago? Y así tomándose la cabeza con la delincuencia y el narcotráfico. ¿cuáles serían las tres medidas esenciales que usted me propondría Felipe Arroa? A ver, yo creo que esto no hay balas de plata ni atajos, acá hay un tema multicausal, pero si tuviera que tomar tres medidas de partidos de partidos iniciales. Primero, haría una reforma estructural del ministerio público, terminaría con las fiscalías regionales y crearía fiscalías especializadas con competencia en todo el territorio, porque los delincuentes viven en un territorio y trabajan en el territorio, pero los criminales usan los territorios y cuando te aprieta la fiscalía de Arica te vas a Ñuble y como no conversan entre ellos y no hay modus operandi que se compartan, hay ineficacia, ineficiencia. Yo creo que primero la intervención y cambio en la estructura orgánica del ministerio público que son encargados de perseguir. Dos, una profunda reforma policial, terminaría con el rol investigativo de carabineros, todo eso a la PDI, con eso saco seis mil carabineros automáticamente a la calle a patrullar, termino con las notificaciones judiciales de carabineros, mil doscientos más, ya tenemos siete mil doscientos más, y adicionalmente establezco sistemas de trabajo y de patrullaje focalizado, creo una fuerza de tarea conjunta con los mejores de la policía de investigación, los mejores de carabineros para ir a dónde a identificar con inteligencia, a detener y a condenar particularmente a narcotraficantes y crímenes organizados y hago una gran, gran operación de incautación de armas de fuego, creo que ahí hay dos medidas y la tercera medida, yo no te voy a decir, yo no haría un estado de excepción como han planteado algunos porque eso no sirve para nada en mi concepto, meter a la fuerza armada en seguridad interior, la experiencia comparada, basta, es decir, que no es una buena medida, yo haría un estado de excepción administrativa porque lo que está ahogando este país es la burocracia y particularmente el inmovilismo de los servicios públicos. ¿Por qué digo esto? Un estado de excepción administrativo para que el presidente de la república pueda intervenir servicios públicos como aduanas, por ejemplo, que pueda reasignar funcionarios, que pueda cambiar funciones para ser mucho más eficiente, que pueda implementar tecnología. No es posible que mientras nosotros conversamos, mientras nosotros conversamos, los pedófilos, personas condenadas por violación o abuso sexual de menores, no estén registrados como corresponde de acuerdo a la ley en el registro civil. Porque resulta que no, que no les dan el software para poder conectarlos con los juzgados, pura, pura problema del funcionario A con el funcionario B. No es aceptable que lo que implementamos en el 2007 cuando tú entras a un centro comercial pasas en tu auto y te toman la patente. ¿Estás ahí fijado? Eso lo hicimos porque en su oportunidad el mayor lugar de robo de vehículos era en los estacionamientos de los malls. Y ahí se acabaron los robos. Bueno, porque conectamos esa base de datos a la de carabineros. Carabineros desconectó a todos los centros comerciales del 2019 y nunca más lo ha conectado. Entonces, ¿pero cómo? ¿Pero cómo no hay un trabajo público privado? No, pura burocracia no se puede y que mi general no sé cuánto. Entonces, al final yo digo, ¿saben qué? Aquí, más que grandes leyes, se requiere un estado de excepción administrativa para poder intervenir instituciones y modificar la gestión. Un detallito. No sé si tan detallito. Estado de excepción administrativa para intervenir aduanas, por ejemplo, tú lo citas. ¿Qué opinas del sindicato de aduanas? Ah, no, por eso creo que hay un estado de excepción, porque a mí me tocó en su oportunidad un conflicto grande con aduanas porque estábamos observando que su rol en los pasos fronterizos terrestres que dependían del Ministerio del Interior no estaban cumpliendo, no estaban haciendo bien su trabajo y se peleaban con la gente de la PDI porque la zona primaria es mía y yo le decía mire, si es lo mismo que es la zona primaria, el punto es que no entre arma, no entre droga y no entre material que pueda poner en riesgo nuestro patrimonio fitosodosanitario, pero no se ponían de acuerdo. Entonces, mi punto es justamente ejemplifico con aduanas porque los directores de aduanas son autoridades de paso, los que mandan son los sindicatos. Ese es un servicio que está completamente contado. Mira, Naciones Unidas acaba de sindicar al puerto de San Antonio como el principal puerto del mundo de donde sale la droga. Cuando tú tienes 13 millones de toneladas pasando por los puertos chilenos, que significa nuestra principal forma de exportación de bienes, lo mínimo que puedes hacer es preocuparte que eso funcione bien para evitar la salida o el ingreso de drogas o armas. Y bueno, ahí tenemos los resultados que tenemos. Entonces, yo creo que uno debiera intervenir. Por eso digo, creo que siendo un defensor del sector público, creo que es clave hacer una gran reforma laboral del sector público. Si no, esto va a ser cada día peor. Gracias, Felipe. Vámonos a la tercera y última pregunta, pero relacionada con la anterior. Yo te pregunté cuáles serían tus medidas más bien inmediatas o de corto plazo. Ahora, el problema del narco y de la droga es un problema me temo que muy estructural, muy mundial. ¿Qué sugerirías hacer como política de largo plazo para tratar de contener esta avalancha de narcotraficantes y de crimen organizado que se le está viniendo no solo a Chile, sino que a Bolivia, Argentina, Perú, a todos los países de la región? Mira, yo creo que en esto hay que tener una mano amable, acogedora, para entender que hay muchas personas que son adictos a las drogas y que cometen delitos para proveerse de la droga por la angustia que les genera o bajo los efectos de la droga. Y para ellos una política de rehabilitación masiva o un centro por lo menos por región. adicionalmente con beneficios digamos o subsidios para que las familias puedan tener a sus hijos o hijas que están adictos digamos en el programa de rehabilitación que es muy importante y luego después la re-disersión. Porque tú vas a eliminar además de la adicción y la enfermedad vas a estar eliminando la causa de 7 de cada 10 delitos. Nosotros en la cárcel hicimos una encuesta y en la cárcel nos dijeron el 70% de las personas condenadas dijo haber cometido el delito para proveerse de droga o bajo los efectos de la droga. Entonces la causa del delito no era la maldad era la droga. Bueno si uno ataca el tema de fondo puede disminuir considerablemente ese problema. Y pasaría perdón pero antes de que sigas con alguna otra idea ¿pasaría eso por legalizar la droga? Allá voy lo primero entonces rehabilitación a los que actualmente están en situación de consumo abusivo dos control estricto a a través de la unidad financiera sistema de control de fronteras sistemas tecnológicos con aplicación de algoritmos para poder identificar en los pasos portuarios aeroportuarios terrestres etcétera o sea control una política focalizada en identificación y inteligencia para evitar el ingreso de dineros o recursos a través de ONG u otras fundaciones o corporaciones que muchas veces utilizan esto y en tercer lugar tenemos uno en salud otro en control y el tercero que tiene que ver con el tema de fondo ¿cómo le destruyes el negocio? de ahí viene lo que tú dices probablemente la legalización de ciertas drogas podría disminuir inmediatamente el atractivo económico ahora bien no es posible y así lo conversamos en su oportunidad con el presidente Lago el presidente Cardoso incluso con Felipe González que tuvo un diálogo no es posible pensar una política de legalización de la droga si no se tiene un sistema de control férreo y adicionalmente un sistema de prevención del aumento de riesgos asociados al consumo de la misma es decir uno va a legalizar pero automáticamente o previamente tiene que crear en todas las escuelas de Chile en todas las escuelas de Chile y en todos aquellos segmentos juveniles que no necesariamente están en la escuela tienen que crear campañas para identificar los riesgos asociados al consumo de droga perfecto muy bien por mi parte te hice todas las preguntas que tenía planeado hacer no sé si hay algo con lo cual quisiera cerrar algún mensaje para la gente para los amarillos mira primero primero eh plataforma primero felicitar a los amarillos por lo que están haciendo creo que es muy importante recuperar el centro político en Chile creo que Chile merece mucho más la última elección presidencial para algunos de nosotros fue tremendamente dolorosa tener que enfrentarnos a dos alternativas que en ningún bajo ninguna circunstancia estaban ni preparados ni tampoco representaban los valores de este país y mi percepción es que tenemos que recuperar sin sin vergüenza sin sin complejos tenemos que recuperar el centro político y darle a este país eh crecimiento darle darle desarrollo darle innovación pero también darle justicia social muy bien me temo que se paralizó la señal si no aló eh perdón eh Felipe aló sí sí los últimos tú dijiste algo de darle justicia social y ahí se trabó tu mensaje para decir para que no para que no quede cortado yo diría pensar en el crecimiento en el desarrollo en la innovación pero también en la sostenibilidad ambiental en la inclusión en la justicia social y en la dignidad y por sobre todo recuperar las esperanzas si hay mi volviendo a tu primera pregunta si tuviese que definir en una palabra a las chilenas y chilenos hoy día probablemente la desesperanza es un problema es lo que nos define y tenemos que volver a darle esperanza y eso significa hacer las cosas bien la gente sabe que esto no se cambia de un día para otro la gente no quiere revolución lo dijo el 4 de septiembre la gente quiere cambio quiere dignidad pero también quiere trabajar tranquilo y vivir en paz bueno Felipe con todo lo que dijiste en esta entrevista te adelanto que si algún día quisieras presentarte de candidato presidencial tendrás aquí a un colaborador para ti muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ti y nos despedimos un abrazo gracias a ti un abrazo cuídete gracias a ti